Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lili Arellano. Bienvenidos a este su canal peninsular. Gracias a Campeche, a Yucatán, Quintana Roo por permitirnos entrar a sus hogares. Y el tema de esta noche ha estado suficientemente puesto sobre la mesa en distintos medios de comunicación, bajo diferentes ópticas, pero tiene que ver con todos nosotros, con nuestros hijos, con la educación, con la familia, con la seguridad de los menores. Me acompaña que veamos juntos esta cápsula que Jorge González nos ha preparado y enseguida volvemos. Ayotzinapa. Ayotzinapa es una herida abierta en el corazón de México. Son 43 jóvenes estudiantes desaparecidos y dados por muertos en una supuesta verdad histórica que poco a poco la realidad, los hechos, han estado demostrando su trama y su trampa. De acuerdo con la versión oficial, los jóvenes fueron asesinados e incinerados en un basurero en la comunidad de Cocula por los miembros del cartel Guerreros Unidos. En concreto, la Procuraduría General de la República de México señaló que los estudiantes fueron detenidos por agentes de policía y luego entregados a sicarios del cartel. Los miembros de Guerreros Unidos los llevaron al basurero de Cocula, donde los asesinaron y quemaron sus cuerpos. Según la versión oficial, mantuvieron la hoguera durante varias horas hasta que los huesos se habrían convertido en ceniza, después de lo cual los restos fueron metidos en bolsas de plástico y tirados al río. El ex procurador Jesús Murillo Carán, con desgano y cansado, según él mismo confesó, se apresuró a entregar una averiguación maltrecha que ha resultado inverosímil. Desde las altas esferas del poder, se trató de minimizar la tragedia y luego se intentó darle carpetazo con una averiguación ministerial que es un agravio a la dignidad y al sentido común. Solo la presión de la sociedad ha logrado que los desaparecidos de Ayotzinapa permanezca como una llama viva. Hasta ahora todos los esfuerzos oficiales han sido tendientes a tender una cortina de humo alrededor del caso. La apuesta oficial es el olvido. En este fuego cruzado, vamos a conocer una versión distinta a la oficial. La opinión pública tiene que saber lo que pasó esa noche trágica en Iguala. Por eso no se puede cerrar la investigación ni se puede seguir con la estrategia de apostarle al olvido. La inconsistencia de las investigaciones oficiales del caso Ayotzinapa ha sido demostrada por investigaciones independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. El manto de silencio y de indiferencia que se pretendió tender sobre los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa fue frustrado por una sociedad atenta y participativa. Pero hasta hoy, la herida sigue abierta mientras no se llegue a la verdad. Justicia Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Creo que esto último es lo que más le suena a usted. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a la audiencia. Buenas noches. Ahora sí que gracias por la invitación y por permitirnos pues este darles el mensaje que traemos para todos los que nos están en estos momentos escuchando, los que nos están viendo. pues es grato. ¿Me vas a dar un poco más tu micrófono? Sí, es grato para nosotros pues estar aquí en Cancún. Bien, también está José Pech Zec. Él es representante de la Coordinadora Nacional de Madres, Padres y Tutores en Defensa de la Nación. Don José, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias por la invitación y bueno, pues estamos aquí también porque la educación nos compete como padres de familia y tenemos que velar también por nuestros hijos. Claro que sí. Está Felicitas Rodríguez, ella es profesora pues a la que cesaron aquí en Quintana Roo. ¿Qué tal? Buenas noches, pues aquí estamos en este proceso. Así que desempleada. Desempleada, momentáneamente esperemos que pronto se acabe esto. Ojalá, ¿verdad? Está también Leticia Cahuit en las mismas condiciones, ¿verdad? Así es, muy buenas noches. Pero ya te tuvimos aquí, Leticia. Así es. ¿Verdad? Y ya hablaste muy fuerte Y aquí nuevamente. Y muy duro sobre la reforma y entonces que te ven y que te corren. Pues de hecho ya estábamos en este proceso cuando vine y también expuse, ¿no? El porqué de esa situación que se está viviendo a nivel nacional. Ahora venimos, pues, los compañeros llevando este proceso, ¿no? Con ayuda de abogados que nos están asesorando a nivel nacional. Pero también apoyando o contribuyendo con las movilizaciones que se están haciendo. ¿Y que el CENTE no les ofreció ningún respaldo? Pues ya estamos viendo las negociaciones que hizo con Aurelio Nuño que solamente vienen a complementar ya la aplicación de la reforma educativa. ¿Verdad? Y pues vas a tenernos que seguir platicando mucho porque el programa anterior estuvo muy interesante gracias a tu participación. Y está Maricruz Carrillo Orozco. A ti no te han corrido, Maricruz. ¿Verdad? Tú todavía cobras, ¿no? Buenas noches. Sí, no, no me tocó esta vez estar en el proceso de evaluación. Pero aquí estamos apoyando a los compañeros toda vez que sabemos que esta reforma mal llamada educativa pues lo único que es un proceso laboral para despedirlos justificadamente. Y estamos en pie de lucha aquí con los compañeros. ¿Y no tienen temores de que las represalias también los lleven por andar apoyando? Bueno, los que conocemos ya un poco más sabemos, ¿no?, que tenemos las de perder, pero también tenemos las de ganar y si no luchamos pues habremos perdido. Entonces, aquí estamos firmes no solamente por las cuestiones laborales sino porque de esto depende el futuro de muchos niños y dicen que un país que realmente se interesa por su gente va a ver por una buena educación. Lo contrario a lo que está ocurriendo aquí, O sea, lo que buscan es que la gente tenga menos acceso a ello y bueno, pues ya sabemos a través de la historia, ¿no? Ahora sí que el que no conoce su historia está condenado a repetirla y nosotros la conocemos muy bien y queremos evitar eso para los niños de ahora. Pues vamos a empezar con la normal a la que tú asistes. En el pasado las escuelas normales como la Burgos en Ayotzinapa permitieron terminar con el analfabetismo en las zonas rurales en el campo en el campo en el campo de nuestro país. Obviamente es una educación diferente porque hay lugares en donde no se tienen acceso a internet a muchos otros sitios. Debe existir alguna razón que yo no sé si ustedes la han discutido para desaparecer las normales rurales. Lo vimos en el caso de Hidalgo con el Mixe la desaparecieron como ya terminaron con otras seis o siete más y ¿por qué ese interés de desaparecerla? ¿Por qué si son los maestros egresados de estas escuelas los que no dudan en ir a comunidades en donde hay escasez de todo para poder enseñar a los niños y a veces a los adultos a leer y escribir? Sí bueno primeramente quiero comentarles que bueno yo no soy delegado yo soy integrante de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México estudiante de Ayotzinapa ahorita nos encontramos en un contexto en el cual pues el gobierno quiere desaparecer las normales rurales como bien se dijo ahorita las normales rurales pues son los que egresan dentro de una normal rural pues se van a los lugares marginados a poder ejercer en este caso lo que es la pedagogía dentro de las normales rurales nosotros trabajamos cinco ejes el eje académico lo que es el eje deportivo el cultural módulos de producción y el eje político dentro de lo que es el eje político nosotros trabajamos la filosofía marxista-leninista pero lo vamos adecuando a nuestras condiciones entonces el que nosotros estudiemos esta ciencia pues hace que cuando vayamos a las cuando egresemos y vayamos a las zonas rurales a trabajar pues no solamente nos enfoquemos a la parte académica nosotros también nos enfocamos a los problemas pues de ciertos lugares de los campesinos de los pueblos y esto hace que pues los compañeros después de salir de una normal rural pues ejerzan lo que es el socialismo que es la visión que nosotros tenemos pero enfocado a nuestro contexto entonces al gobierno de alguna forma pues eso no le parece le molesta ¿por qué? porque quienes hemos estudiado la parte del capitalismo cómo funcionan los gobiernos no solamente de México sino a nivel mundial pues sabemos que que no quiere el bienestar para el pueblo no quiere que México pues sobresalga en cuestión de de ideología en cuestión de del aprendizaje que podamos tener desafortunadamente el poder pues lo quiere tener él y eso es claro es un hecho aunque a lo mejor muchos dicen no, no, no está pasando eso pero sí es una realidad entonces el que nosotros vayamos y despertemos conciencias en los pueblos de muchas formas con los cinco ejes pues eso es una problemática porque está pasando lo que están haciendo los maestros el salir a las calles a manifestarse el crear nuevos proyectos alternativos a la reforma educativa ¿no? donde todos seamos iguales donde no solamente pues existan ricos y pobres es un trabajo largo es un trabajo a lo mejor un sueño sin embargo nosotros creemos en ese sueño entonces eso pues hace que las normales rurales las quieran desaparecer bien tenemos un compañero de hace muchos años el compañero Lucio Cabañas el cual él decidió que su forma de lucha pues no a lo mejor era dando clases o abriendo conciencias aplicando lo que es pues la educación él se enfocó más a la guerrilla ¿no? esto pues ha generado que a nosotros se nos consideren como futuros guerrilleros sin embargo nosotros le hemos dicho no, no somos futuros guerrilleros solamente somos estudiantes con conciencia estudiantes que hace diferente a otros estudiantes del país ahora una de las ventajas que ofrecía el gobierno cuando fundó las normales rurales es que a los egresados les daban en automático su plaza de maestros esto les permitía que al lugar a donde llegaran bueno pues ya tuvieran un salario independientemente de esa dignidad de ser el maestro de llegar a enseñar como tú dices en los diferentes ejes pues hasta en la temporada de siembra las mejores semillas que podría hacerse para hacer producir mejor la tierra para comercializarla con una visión totalmente diferente que les permitía pues junto con el cura ser de alguna forma quienes guiaran las comunidades ya no les dan esa plaza ¿verdad? No con esto de la reforma las reformas que se han implementado pues ya no se obtiene la plaza automática ahora pues hay que hacer un examen para poder adquirirla ¿y consideras que el sistema que la propia Secretaría de Educación lleva el plan de estudios a estas normales ¿les permite hacer un examen de evaluación similar al que se hace en las zonas urbanas? Definitivamente no dentro de las normales rurales aparte de llevar a cabo lo que es la educación primaria pues también llevamos a cabo la intervención interbilingüe entonces esto hace que también nos enfoquemos y nos desarrollemos en el área rural entonces el examen que se realiza no va de acuerdo al contexto donde nosotros podemos ejercer la carrera entonces aunque tenemos la misma malla curricular pero pues los procesos son diferentes desafortunadamente los exámenes que se realizan pues ni siquiera van de acuerdo a lo que nosotros aprendemos en el área académica hacen preguntas que podrían tener muchas respuestas entonces no son específicos con las pláticas que hemos tenido con los compañeros egresados nos comentan que hacen preguntas a veces que por ejemplo compañeros de un tecnológico de una universidad que estudian a lo mejor las matemáticas más a fondo que estudian la computación más a fondo pues ese tipo de preguntas les están haciendo nosotros como futuros maestros no conocemos de programación por ejemplo de una computadora conocemos las cuestiones básicas ya si queremos conocer algo más pues ya lo hacemos por nuestra propia cuenta entonces ¿por qué te hacen una pregunta que tenga que ver con cómo se elabora un programa su código fuente y todo eso con lo que es la pedagogía? entonces ese tipo de preguntas pues si nos afectan porque no estamos estudiando para ser técnicos o para ser ingenieros en computación estamos estudiando para diseñar clases dentro de nuestras aulas y las estrategias de enseñanza a nuestros niños ¿de acuerdo con el nivel socioeconómico y el ambiente en el que se desarrollan? nosotros nos desarrollamos en todos los ambientes o sea estamos estudiando para dar clases también en zonas urbanas así como en zonas rurales la malla curricular es la misma no hay ningún cambio con la diferencia de que nosotros ejercemos otros cuatro ejes más aparte del académico los otros cuatro ejes más son los que nosotros aprendemos y nos enseñan para poder llegar a una zona rural ¿qué son el político? a ver son el académico es la malla curricular que todos los estudiantes llevan a cabo lo que es el el cultural el académico el módulos de producción y el político ¿y en el caso del cultural? bueno en el cultural por ejemplo dentro de las normales rurales pues se lleva lo que es danza se tienen lo que son diferentes tipos de lo que tenga que ver con la cultura dependiendo del contexto Ayotzinapa por ejemplo tiene danza tiene rondalla otros compañeros de otras delegaciones por ejemplo trabajan lo que es lo de los payasos todo lo que tenga que ver con cultura teatro también o sea dependiendo a cada delegación muchos hacen lo que es lo de los globos bueno es es una mezcla de todo dentro de lo que es el cultural ¿y que de alguna manera les puede permitir a sus alumnos hasta ejercer algún oficio? pues es que son estrategias de trabajo la cultura también te ayuda para que tú le sepas o para que los niños aprendan por medio de la cultura los niños aprenden entonces por eso para nosotros es un eje importante y es un eje fuerte si nosotros no tenemos cultura pues entonces cómo vamos a poderlo aplicar a los niños entonces nosotros aprendemos la cultura pero también la ejercemos al contexto donde nosotros vamos a trabajar a lo mejor nosotros aprendemos a tocar guitarra y es una forma de también enseñar por medio del canto por medio de la música entonces eso por eso nosotros llevamos el eje cultural ahora estamos escuchando todo esto que proviene de una normal rural ¿qué tanto tomaron de estas apreciaciones para llevar a cabo una reforma educativa? ¿algún renglón de estos se contempló? pues mire aparentemente sí aparentemente sí y esa es la idea que está vendiendo el gobierno porque cuando en los medios de comunicación dicen que se busca la calidad educativa con los padres de familia están diciendo que que esta calidad educativa se va a lograr incluyendo todos esos ejes que el compañero mencionó más en la vía de los hechos ya estamos viendo que no es así por ejemplo ¿cuál en su origen fue el objetivo de la creación de las escuelas de tiempo completo? precisamente que además de las actividades académicas tuvieran los niños actividades culturales recreativas que favorecieran esta calidad de educación más para este ciclo escolar ya se anunció por ejemplo que no se van a abrir más escuelas de tiempo completo ¿por qué? porque no se tiene el presupuesto de hecho las que se abrieron no pudieron funcionar o sea no había dinero para contratar a un maestro que diera clases ni siquiera para el turno vespertino pero ni para que diera esas actividades culturales que diera danza que diera que llevara el área de artísticas ni siquiera para el área deportiva entonces incluso escuelas de tiempo completo donde al intendente le pagaban los padres de familia porque no hay presupuesto para contratar a un intendente entonces estamos viendo que nada más quisieron de manera política vender esa esa idea y no se está concretando no es esa la intención de tener una calidad educativa y las consecuencias de todos esos cambios los estamos empezando ya a vivir o sea si ya estamos viendo una situación muy difícil en el país de violencia eso va a aumentar porque todo todo gira en torno al tipo de país que quieres tener al tipo de población y pareciera que dices bueno que tiene que ver esta reforma educativa con lo que plantea el compañero tiene mucho que ver porque es el tipo de pueblo que quieres tener y todo gira en torno a la educación o sea no se debe buscar una educación de calidad sino una educación integral que es muy distinta y esa educación integral es la que tienen en las normales rurales y que debe ser esa educación integral que todo aquel que sea maestro o maestra debe también trabajar en las aulas sin embargo los mismos planes y programas oficiales no están buscando esa 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 educación integral de los alumnos integral ya de suyo te llevaría a una educación de calidad es la base para poder tener una sí porque la calidad de la educación vamos a adoptar en este momento este término que ellos emplean la calidad de educación ellos la están midiendo cuantitativamente o sea si el alumno al presentar un examen estandarizado sale con niveles elevados hay calidad educativa si el profesor al presentar un examen sale con alto promedio hay calidad educativa más una educación se debe evaluar cualitativamente también lo mismo con los docentes lo mismo con los alumnos y con la sociedad en general ¿por qué? porque también las labores educativas se le han dejado a los profesores cuando muchas veces la sociedad educa más que lo que se logra hacer en las escuelas o lo que se logra hacer en las escuelas cuando el niño sale de ellas se pierde porque no hay esa continuidad bueno me parece que aquí en esto que hablamos ya se marca una gran diferencia entre lo que es enseñanza y lo que es educación el maestro tendría que ser responsable de la enseñanza ahora si adoptas un esquema en el que tienes varios ejes que incluyen el político que puede tomarse como el de civismo el de normas el de éticas no solamente el terreno político visto simple y llanamente por su así es por ideologías o cosas entonces ahí sí ya estamos hablando de una educación pero entonces no tenemos ni lo uno ni lo otro ni una enseñanza que vaya acorde incluso con las necesidades del país y una educación pues menos ¿no? sí así es ahora ¿qué hay de cierto sobre las cuotas de inscripción las de padres de familia algunas situaciones que ya van a tener que pagar los padres bueno de hecho esto es algo que se ha venido implementando desde hace muchos años atrás curiosamente pues nosotros pagamos impuesto por todo hasta por el caramelo que compramos en la tiendita de la esquina se supone que de estos impuestos el gobierno en la constitución tenía la obligación de proporcionar a los mexicanos la educación la seguridad atención médica y demás lo triste de esto que no es así entonces una forma que implementó el gobierno para ahorrarse esta inversión es venderle la idea a los padres de familia de que se necesita el apoyo de ellos para que las escuelas estén bien y si nos ponemos a pensar que padre de familia no quiere lo mejor para su hijo entonces muchos incluyo a los padres de familia hace mucho tiempo en esta tesitura empezaron a aportar voluntariamente pues el apoyo económico para que las escuelas estén carezcan lo menos posible de los implementos que se dan exactamente lo triste de esto es que el gobierno vio que los padres de familia pueden con la mantención de la escuela entonces como es algo ilegal porque se supone que por eso estamos pagando impuestos se le ocurrió la grandiosa idea de la autonomía de gestión donde legaliza estas aportaciones que ya no se van a llamar cuotas se llaman aportaciones voluntarias entonces pues ahorita sí ellos manejan muy bonito el término de que los padres de familia van a poder conocer las inversiones los gastos van a decidir en qué en qué estén invertir los recursos que ellos recauden pero el transformo de todo esto es que ellos se lavan las manos entonces ya no se van a ser responsables del mantenimiento de las escuelas entonces para que ya no haya esa polémica de que si es legal o es ilegal bueno pues ahorita se los pintaron bonito con la autonomía de gestión y ya empezó a aplicarse de hecho recordaremos que en el 2013 cuando empezaba el movimiento magisterial precisamente en contra de esta falsa reforma llamada educativa empezaron a llegar en algunas escuelas los recibos de luz altísimos para que ya los padres sanos que tengan que hacerse cargo de estos gastos que es lo que pasó que en ese entonces pues los padres de familia pues ya empezaban a respaldar el movimiento y era fuerte en ese entonces que el gobierno se desistió y tomó nuevamente esa responsabilidad sin embargo esto no está plasmado en la ley el hecho de que lo hayan adoptado en ese entonces no garantiza que no lo van a volver a aplicar nuevamente lo que están esperando es que baje esta fuerza magisterial para volver a hacerles llegar estos recibos a los padres de familia de agua de luz de mantenimiento del inmueble las cosas que necesite el director hasta su escritorio tengo entendido todo y bueno ahora ya también en la gestión esta entra hasta los días que quieren estudiar si te quieres echar los 200 días de corrido o si prefieres cuatro etapas o cada quien que maneje pues de una manera hasta cierto punto anárquica el calendario una situación muy grave algunas escuelas están entrando al programa escuelas al 100 que igual los padres de familia que no han tenido acceso a la información pues lo oyen muy bien porque se les está otorgando recursos de 800 mil hasta un millón millón y medio según la cantidad de alumnos que haya por escuela pero no les han dicho qué es lo que va a venir después de todo esto porque las escuelas al 100 están ahorita brindando este apoyo económico pero ya es el paso principal o más grave que vemos en cuanto a la privatización toda vez que si nosotros recordamos que hemos con los padres de familia recurrido a la secretaría o al gobierno para pedir pues lo que necesita una escuela muebles, bancas, iluminación, ventiladores y siempre nos dicen que no hay por eso las aportaciones voluntarias ahora no ahora están entregando ese recurso pero ese dinero no lo está dando ni el gobierno ni siquiera la secretaría de educación lo están dando los inversionistas extranjeros lo que los padres de familia no saben es que se hizo un estimado de lo que se invierte en educación entre 20 y 25 años aproximadamente y se les va a dar ahorita pero son a través de bonos por decirlo así entonces una vez que reciben el dinero se les quita no sé si el 30% de que se les cobra de intereses entonces supongamos que si la escuela va a recibir millón y medio de dinero bueno quitándole los intereses que les van a cobrar vienen a recibir un millón 200 mil pesos de los cuales eso les van a dar unos libritos unos manuales donde les explican qué es lo que pueden hacer con ese dinero y dónde comprar los materiales no en cualquier lugar o sea es decir si esta silla en el súper te vale 30 pesos y en otra tienda te vale 500 pero tienen el pacto bueno pues te van a hacer comprarla ya si no no te van a reconocer la nota entonces si nos damos cuenta ese millón 200 mil pesos cuando lo vengas a invertir pues ya no va a ser un millón 200 mil pesos va a ser 600 mil pesos pero lo peor de todo esto es que una vez que se invierte ese dinero por los 23 24 años restantes la escuela ya no va a recibir un peso más entonces hay el problema cuando los padres no puedan devolver este dinero los inversionistas bueno ya con su papelito hermano van a decir ah bueno la escuela es mía exactamente entonces ya voy a tener facultad de retirarte el centro educativo privatizarlo o bien estirarlo y hacer lo que quiera si somos realistas que inversionista va a regalar ese dinero sin esperar nada a cambio entonces esto es algo muy serio y ya se está aplicando de hecho aquí en el estado hay varias escuelas donde ya están participando en escuelas en 100 que barbaridad esto es gravísimo ya no don José como la ve pues sí definitivamente de hecho de lo que comenta la maestra el director de la escuela donde nosotros estamos aquí en Ernesto Villanueva concretamente pues nos habla el director precisamente de de esa las escuelas al 100 pero esa información obviamente no la no la tienen la mayoría de los padres de familia y esa es la información que nosotros como como comité de padres de familia tenemos que darle a los padres de familia de hecho toda la infraestructura de la escuela las bardas concretamente fuimos nosotros que nos los construimos en todas las escuelas estamos hablando de bachillerato nivel bachillerato nivel secundaria nivel primaria de todas no hay ninguna que haya hecho el gobierno porque el gobierno entrega las escuelas con malla ciclónica y luego ya nos los directores tienen que hablar con nosotros decirnos hay el peligro para sus hijos porque la escuela no tiene barda pues hay que construir la barda ahí inician las cosas luego nos piden ventiladores nos piden ahora nos están pidiendo precisamente en la Ernesto Villanueva nos están pidiendo para los baños ya va a iniciar el ciclo escolar y los baños están desastrosos totalmente ya tiene muchos años que no le meten mano entonces nosotros como padres de familia nos están concientizando para que nosotros podamos hacer esa labor esa labor bueno pues en esta reunión que hubo últimamente nos preguntaron que cuánto es lo que queríamos lo que podíamos aportar es obvio de que hay muchos muchos padres que ya no ya no ya no aportan porque ya es ya es mucho están pidiendo 350 están pidiendo 400 pesos y ese ese dinero obviamente no va a servir directamente para beneficio de nuestros hijos va a servir para meterle a la escuela en donde obviamente es la obligación del gobierno y no es obligación nuestra quizás nosotros pudiéramos plantear una una aportación o una una cuota pero para hacer algunos algunos eventos extras para nuestros hijos como es el deportivo como es el cultural o cualquier otra otra situación que se diera en la escuela eso para mejorar la cuestión educativa de nuestros hijos pero no para para la infraestructura que eso es la obligación del gobierno entonces esa autonomía de gestión de la que se habla de que ahora andan diciendo por allá que no es cierto que no se va no es cierto que no hay tal que no se va a aplicar una autonomía de gestión claro lo están diciendo a través de algunos medios de comunicación sobre todo los más poderosos a nivel nacional pero nosotros ya no les creemos porque también nos dijeron que no iba a haber cese de maestros y aquí en Quintana Roo tenemos 29 maestros despedidos también nos dijeron que no iba a haber este bueno como sociedad que no iba a haber alzas en la luz eléctrica y ya está la alza de la luz eléctrica que quedaban prohibidas las cuotas voluntarias que quedaban prohibidas y ahora y ahora y lo estamos viendo o sea todas precisamente ayer bueno el compañero lo pudo constatar ayer porque estaban haciendo fila en el banco para pagar para pagar las cuotas voluntarias esas cuotas voluntarias porque si si no los paga uno pues obviamente no le inscriben supuestamente al hijo ahí es donde entramos nosotros como padres de familia como organización de padres de familia a decir ya no o sea ya no ya no puedes coartarme el derecho a inscribir a mi hijo a cambio de que yo te pague o sea me estás cobrando la inscripción de mi hijo entonces y eso está prohibido nos utilizan nos quieren utilizar a los padres de familia entonces poco a poco estamos haciendo la conciencia con los con los padres de familia de no pagar de no pagar porque no es no es nuestra obligación estamos pagando suficientes impuestos por todo pagamos impuestos encima vamos a pagar por la educación por una situación que a nuestros hijos a lo que nuestros hijos mejor dicho tienen derecho y no es justo que el gobierno se gaste en otras cosas en muchas muchas otras cosas y en la educación pues la vaya desatendiendo poco a poco y aquí está la prueba de que sí la autonomía de gestión viene viene y viene viene fuerte y viene en contra de nosotros nosotros nos estamos informando estamos sacando la información totalmente para que no nos agarren desprevenidos para que nosotros obviamente le digamos a nuestros padres de familia a nuestros compañeros que esto es una realidad y muchos ya lo entendieron hay muchos que no hay muchos que inclusive no van ni siquiera a las reuniones no van a pues habrá que estar informados porque puede ser la entrega de algún dinero en estas escuelas al 100 momentánea porque finalmente bueno son 6 años los de la primaria de mi hijo y luego ya veremos y si los créditos estos son a 20 25 años bueno pues serán dos generaciones más las que se queden sin escuelas cuando ya no hay nada que hacer vamos al corte y ahorita volvemos permítanos fuego cruzado las cosas que queremos los proyectos que empiezan las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta notaría 64 respaldamos tus actos legalmente y en esta esquina entusiasmo entrega responsabilidad apoyo al deporte y un gran compromiso informativo porque los logros van de la mano con el servir a la gente que que mare publicidad lleva tu mensaje a donde está la audiencia tenemos la mejor opción para publicitar marcas productos y servicios contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de cancún y playa del carmen ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80 mil impactos diarios forma parte de la innovación en publicidad anúnciate con nosotros mare publicidad comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto en Scissors encuentras la elegancia el estilo la moda y el glamour para que te veas espectacular Scissors centro de belleza y alta peluquería Plaza Bonampa 45 Local 6 Cancún Quintana Roo datos hechos nombres y apellidos son cosas de la noticia nuestro periodismo no es nada personal estos días el semanario de Quintana Roo al servicio de su punto de vista ganás de la noticia de la noticia la noticia del Todo el poder de la noticia en tus manos Macronews móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales, nacionales e internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo Macronews.com.mx ¡Suscríbete al canal! ¿Cree que en algún momento se pueda resolver el caso de los maestros de Ayotzinapa? Pues de parte de la autoridad, yo creo que no No, porque si no ya se hubiera resuelto ¿Ya cuánto tiempo no hace? Mira, muy difícilmente se puede hacer eso Ya desaparecieron Por ejemplo, los medios de comunicación Los quemaron ¿Cómo los van a poder encontrar? ¿Cómo lo van a poder saber dónde quedaron o cómo quedaron? ¿Si son ellos o no son ellos? O sea, la verdad, la verdad es que no creo Pues sí, como sea, sí Ojalá se resuelva Pues yo le voy a hablar con la verdad, no lo creo Porque realmente si lo quisiera, esté en arreglar el presidente de la república Ya lo hubiera mandado arreglar Pero él pues está haciendo ojo de hormiga Tal vez sí se vaya a resolver Pero no en corto plazo De creer, no De esperanza, sí Porque creo que a medida que pasa el tiempo Las cosas las han enredado más Entonces, si creyéramos en los forenses En los expertos extranjeros Pues probablemente, pero Lo veo muy difícil Y es una de las heridas más grandes que ha tenido el país en los últimos años Están empeorando las cosas y es muy lamentable Ya Nuño dio avances sobre las modificaciones a su reforma Pero pues no contiene nada de lo que hemos hablado aquí Nada ¿Y eso qué significa? ¿Que sigue los movimientos magisteriales hasta cuándo? ¿Hasta qué punto? Bueno, yo creo que los movimientos van a seguir hasta que realmente veamos una respuesta positiva Desde el principio que se instalaron las mesas de negociaciones Se dijo que no íbamos a bajar la guardia Y ahorita menos Ahorita, a pesar de que es un receso para muchos compañeros Las movilizaciones se tienen que seguir dando Y sobre todo para que la comunidad se siga enterando De qué es lo que pasa realmente Porque desafortunadamente hay personas del pueblo que no saben qué pasa Y menos en Quintana Roo, somos un pueblo turístico Somos una entidad donde circula mucha gente de todo el mundo Pero se piensa que todo está bien Que aquí no pasa nada Aquí no hay problemas en cuanto a la educación Que no hay inclusive maestros cesados Y pues resulta que sí Que sí, ya vemos 29 maestros cesados Y vamos a seguir en esto con nuestra defensa legal Pues hasta el final Bueno, pues volvamos un poco los ojos de nuevo a Ayotzinapa Yo estuve en Iguala hace algunos meses Y platiqué con un par de familias Que mencionaron el paso de algunos camiones con militares Que se llevaban a los jóvenes Y que los regresaban dos o tres días después Una vez que pues pintaban algunas bardas O lavaban baños O hacían algunas labores Que al parecer pues a los uniformados no les agradaban mucho Y que de ahí surgía su petición permanente al inicio De que tus compañeros regresaran vivos ¿Qué hay en el fondo? Bueno, existen muchas versiones acerca de los compañeros La que usted comenta es una También se... La que yo comento fue de viva voz de padres De dos familias Que por cierto me hicieron la recomendación de retirarme Porque la zona era extremadamente peligrosa Para los preguntones Sí ¿Verdad? Repito, hay muchas versiones A los padres les ha llegado mucha información Este, también se dice Y es de un padre que le dijeron Y sin embargo los padres son los que dicen Este, que están en ciertos lugares En este caso por ejemplo se habla mucho De lo que es la Costa Chica De Guerrero Hay versiones de que ahí los puedan tener Lo que es la Costa Chica está muy militarizado Es un lugar donde... Pero está militarizado para vigilarlo O para cuidar los plantillos de amapola Bueno, ahí va Si hacemos un poco de historia Ahí es donde la Costa Chica Ha habido levantamientos armados Ahí tenemos policías comunitarios Entonces el gobierno ha utilizado a los militares Para detener estos levantamientos Los levantamientos se han hecho por muchas cosas Por la delincuencia organizada Porque han sido reprimidos Los ciudadanos de ahí Los de los pueblos Entonces ese ha sido el motivo Por el cual pues el gobierno ha militarizado En el momento que ve algún lugar Un foco rojo Pues inmediatamente llegan militares Para calmar esta situación Entonces la Costa Chica es un lugar En el cual pues existen muchos militares No para darle seguridad al pueblo No para vigilar que no haya delincuencia organizada Sino para vigilar que los pueblos no se levanten Que no quieran hacer acciones radicales Y ese tipo de cosas Entonces se cree que posiblemente Los tengan en cárceles clandestinas Es un hecho de que anteriormente Después del asesinato de Lucio Cabañas Lo que es el batallón número 27 Que se encuentra ahorita en Iguala Participó en esas desapariciones En esas Encarcelar a compañeros En esos años En cárceles clandestinas Entonces ya hay indicios De que el 27 batallón ha participado Hoy nuevamente Los compañeros desaparecidos Pues fueron víctimas también Del 27 batallón Ellos fueron los que hicieron La inteligencia ¿Pero si había esta costumbre De levantar jóvenes y regresarlos después? Bueno Lo que le comento De lo que pasó hace muchos años No fueron jóvenes También fueron adultos Luchadores sociales Los cuales Algunos hay documentales De ellos Lograron escapar Y ellos han hablado De que fueron Torturados De que fueron metidos A cárceles clandestinas Entonces Creemos Que los compañeros 43 Estén pasando Por la misma situación Lo que es El caso Ayotzinapa En Iguala Donde dicen Que los guerreros unidos Son los que se los llevaron Y fueron Y ellos los quemaron Pues eso ya está comprobado Científicamente Que no fue así Guerreros unidos No se puede mover En ese territorio Porque tiene sus contrarios Si él se mueve Hacia otro territorio Puede ser atacado Por grupos rivales Entonces ¿Quiénes son los únicos Que se pueden mover A nivel nacional? Pues son los militares Entonces Si ya se hizo la búsqueda En Iguala Y en Iguala No se sabe nada Pues entonces Posiblemente Los tengan en otro estado O en otro lugar Donde ellos tengan Pues ese Esa posibilidad De tenerlos Pues bien Bien escondidos ¿Y la familia abarca? Bueno Hay todavía un proceso ¿No? La familia abarca Pues de alguna forma No los encuentran culpables No sé hasta dónde Este el caso Con respecto a ellos Pero se dice Que pues bueno Ellos no No son culpables ¿Los negocios Siguen funcionando? Desconocemos Desconocemos Si los negocios funcionamos Al menos yo no lo sé No, no, no Eso es algo que no, no, no Desconozco Solamente yo creo Que el gobierno sabe ¿Hasta dónde siguen Apoyando ustedes A los padres Que buscan a sus A sus 43 hijos? Bueno Nosotros como Ayoxinapa Tenemos Represión De muchos tipos No solamente del estado Nosotros tenemos también Lo que es la represión académica Las normales rurales Como ya se mencionó Pues fueron creadas Para crear Para Que salgan maestros A dar clases Si dentro de una normal rural No ejercemos lo académico Va a ser más fácil Para el gobierno Desaparecerla O cerrarla O lo que él quiera Entonces Es un hecho Que nosotros También tenemos que atender La parte académica Entonces Si nos vemos obligados A A no solamente luchar Al lado de los padres de familia Sino también Seguir con Con los estudios Entonces Esto Provoca que Pues nos dividamos Como estudiantes Que ciertas academias Tengan que asistir A manifestaciones Y otras academias Tengan que seguir Con la Con la cuestión Del estudio Con lo académico Pues Porque Si no se hace así Va a ser otra razón Para cerrar Las normales rurales Y los brotes De violencia Como los que se dieron En Hidalgo Son la justificación A ver Si No En el mix Hubo movimientos Que no llegaron A 43 crímenes Pero que si se dieron Y que de alguna manera Llevaron a Osorio Yoxinapa Por lo mismo A lo mejor No hubo desaparecidos No hubo estudiantes Asesinados Entonces Fue una represión Nada más De Acosar a los compañeros De cerrar la escuela A Yoxinapa Pues fue diferente La desaparición Pues sí hizo Que Que se supiera A nivel No solamente nacional Sino internacional Entonces Esto provoca Que de alguna forma El gobierno Pues Pare El querer cerrar La normal Rural En un principio Las acciones Que se realizaban Pues bueno Eran Porque si se Se necesitaba El que los ciudadanos Supieran Que está pasando En Ayoxinapa Que está pasando En Guerrero Entonces Desafortunadamente Tenemos un México Donde si no ves Fuego Donde si no ves Acciones Como de este tipo Pues nadie Ni los medios De comunicación Le ponen el ojo A donde están Sucediendo los hechos Entonces Por esa razón Nosotros teníamos Que hacer acciones De ese tipo Son cosas mediáticas Que se tienen que realizar Desafortunadamente Conforme va pasando El tiempo Y nosotros Lo conocemos Sabemos que en un momento Las luchas sociales Están en el iceberg Y de pronto bajan Así es esto Aparte de que El gobierno Pues se ha encargado De desprestigiar La escuela De desprestigiar A los padres De familia A nosotros Como estudiantes Entonces Eso ha provocado Que baje ahorita El movimiento Sin embargo Nosotros seguimos En la exigencia De la presentación Con vida Los padres De familia Se siguen manifestando Siguen exigiendo Justicia Y siguen exigiendo Que se sepa La realidad De los hechos Del caso Ayoxinapa Bien Vamos a un corte Y enseguida volvemos Fuego cruzado Quintana Roo Vive Vive Y ahora Surah Samp Tampak 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 MOTARÍA 64 Respaldamos tus actos legalmente Y en esta esquina Entusiasmo, entrega, responsabilidad Apoyo al deporte y un gran compromiso informativo Porque los logros van de la mano con el servir a la gente KK Todo el poder de la noticia en tus manos Macronews Móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales, nacionales e internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo Macronews.com.mx En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonampa 45 Local 6 Cancún, Quintana Roo Estamos a punto de concluir el programa Así que una última oportunidad para cada uno Sean breves para que alcancen todos Bueno, antes Quisiéramos invitar a la sociedad A que conozca un poquito más De la reforma educativa Antes de criticar la lucha magisterial Hay bastantes contradicciones De hecho, ahorita nuestros compañeros Estén separados del servicio Separados de sus alumnos Están viviendo un proceso muy injusto Toda vez que hubo Muchas fallas Desde el inicio Entonces, ahorita tenemos el caso Muy particular Donde las mismas autoridades Están contradiciendo En cuanto a lo que Promueven con la reforma educativa Tenemos el caso De mi compañera Felicitas Y el caso del compañero Honorio Que son de educación especial Que la compañera Es terapista de lenguaje El maestro es docente Frente a grupo Al momento de ser separados La obligación de la secretaría Era mandar a los compañeros Que tuvieran el mismo perfil Al no haber recursos Al no haber personal Los mandan a dos psicólogos Entonces Pues ahí la incongruencia Porque están afectando Lo que tanto promueven Los derechos del niño Toda vez que Pues no es que Desconfiemos Del trabajo De nuestros compañeros Pero no es lo que ameritan O que nos necesitan En ese momento Y ya para concluir Pues les ponemos el ejemplo De que cuando a uno Le duele la muela No va con el mejor mecánico A que le atiendan Sino busca un dentista Entonces Las escuelas ahorita Con los compañeros Que están separados De los alumnos Están careciendo de eso Entonces para subsanar Están mandando a compañeros Que no cubren el perfil Obviamente esto No va a arrojar Una mejor enseñanza A nuestros niños Entonces Ese es un motivo más Por el que estamos en lucha Y en el que seguiremos Apoyando a los compañeros Gracias Pues miren Más que nada El llamado es A la sociedad en general A unirnos Unirnos porque A nivel nacional Se ha creado Una mala imagen De la lucha Que el magisterio Está haciendo Pero también Si buscamos El fondo De toda esa situación Que se está Viviendo en el país Vemos Las consecuencias De la aprobación De las otras reformas Y que todo va De la mano Entonces Este es un ataque No solamente Al magisterio Es un ataque A la población En general Y si los ciudadanos No nos unimos Entonces ¿Qué es lo que sigue? Ya La parte más difícil De la implementación De todas Estas reformas Estamos viendo ya Que a los ciudadanos Incluso por Tener un letrero En casa Donde diga Se vende hielo Saborines Ya están llegando Personas Del ayuntamiento Ya con Con una ley Una reforma Hacendaria Fiscal Que los está avalando Para decirle Que tiene que pasar Al ayuntamiento A pagar Impuestos A registrarse Como contribuyente Y si esa es la forma Que el ciudadano Tiene de ganarse La vida Entonces ¿A dónde están Orillando Esta serie De reformas A la sociedad? Si decentemente Buscas ganarte La vida Entonces ¿Qué camino Te están dejando? Y luego Criticamos La violencia La delincuencia Adelante Bueno Pues invitar A la comunidad A que se una A esta lucha Que estamos llevando Y que piensen Que no nada más Estamos luchando Por nuestra plaza Por nuestro trabajo No, estamos luchando Por la educación Pública En beneficio De los alumnos Pues sí Nosotros Como padres De familia Hemos entendido Que esta lucha Ya rebasó A los maestros Esta lucha No solamente Es magisterial Sino que esta lucha Ya es social Ya se está volviendo Social Lo estamos viendo En Guerrero Lo estamos viendo En Oaxaca Lo estamos viendo En Chiapas Hemos tenido La oportunidad De estar En Tuzla Gutiérrez Y ver Como los padres De familia La coordinadora Nacional de madres Padres y tutores Ha entendido Que la lucha Con el magisterio Tiene que ser Hombro con hombro Hemos marchado Con ellos Y obviamente Esto quiere decir Que en el momento Que nosotros entendamos Que estas reformas No solamente La educativa Sino que todas Nos lesionan directamente Lesionan al campesino Lesionan al obrero Lesionan al maestro Lesionan a los profesionistas Entonces en el momento Que lo entendamos Le vamos a entrar De lleno Entonces es lo que Estamos haciendo Crear conciencia Con nuestros compañeros Para decir Esta lucha No solamente es de los maestros Y bueno Lo que está haciendo El gobierno En querer Distorsionar La verdad Pues no No lo va a lograr Si nosotros estamos Bien informados Y bien preparados Por favor Bueno pues si Ante esta efervescencia Que existe en el país Nosotros creemos Que no hay un paso atrás Seguiremos adelante No solamente Por la presentación Con vida de los 43 Sino también Por la lucha De los maestros Y por todas las luchas Sociales que existen En el país Por el agua A la tierra Por los presos Políticos Quiero concluir Con una frase Que no es mía Precisamente Quien me la dijo Fue una maestra De la coordinadora Y la traigo Muy presente Y ella dice Me dijo una vez Dice La mejor arma De la revolución Es la educación Y es como nosotros Vamos a poder Cambiar el país Entonces nosotros Creemos que si Llevamos una educación De calidad a los niños Ellos van a ser Los futuros Quienes ocupen Las cúpulas Que hoy tiene Enrique Peña Nieto Que hoy tiene Osorio Chón Y todos esos políticos Corruptos Entonces por eso Necesitamos una educación De calidad Para que los niños Ejercan ese socialismo Ejercan pues esa Esa autonomía Que pues se debe De tener en el país Muchísimas gracias A todos por su presencia Esta noche Gracias por sus alertas ¿Verdad? Para que nadie Se llame sorprendido Si más adelante Se topa con pared Cuando todavía Tenemos tiempo De echar las cosas Hacia atrás ¿Verdad? De dar marcha atrás Y de poder seguir adelante Muchísimas Muchísimas gracias Por el favor de su atención Los espero La próxima semana Que tengas un buen regreso A tu hogar Gracias Fuego cruzado Donde tarde o temprano Todos somos protagonistas ¡Verdad! ¡Verdad! Vamos a ver! Dos Ores Ores Todos Однако Gracias.